Hola, buenos días, mi nombre es Erika Janet Jaures Cruz, soy la directora de la Escuela Primaria Profesor Fernando Aguilar Vilchis del Turbo Matutico. Hola, buenos días, mi nombre es Susana González y soy la directora escolar. Hola, buenos días, mi nombre es Karina Argelia Hernando Rodríguez y soy la secretaria escolar. Hola, muy buenos días a todos, yo soy la profesora Gabriela Selene Caudillo Castañeda y voy a estar a cargo de Primero A. Mi nombre es Rosaura Elizabeth Chimbera Cañas, soy la maestra de Primero B. Hola, soy la profesora Eustolia Geofonda Castañeda Álvaro y voy a estar a cargo del Primero C. Hola, soy la profesora López Alas Rosas que va a impartir el segundo año Grupo M. Hola, soy Daria Valdez González, soy la maestra de Segundo Grado Grupo C. Mi nombre es Nacieli Berenice Vázquez Vázquez, estoy a cargo de Tercero A. Buenos días, mi nombre es Ilda Candelaria Tapia Martínez y en este sitio escolar atenderé el Tercer Grado Grupo B. Hola, soy la profesora Mercedes Jazmín García Rendón, estaré atendiendo el Tercer Año Grupo C. Hola niños y niñas, soy la profesora Marcela Sánchez Mercado, atenderé el Cuarto Grado Grupo A. Hola, mi nombre es Rosa Vivero Vivero y voy a estar atendiendo el Cuarto Grado Grupo B. Hola, soy la maestra Marínez Montendio Pestinal, voy a estar atendiendo el Cuarto Grado Grupo C. Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Zataván Suárez, atenderé el Quinto Año Grupo A. Hola chicos, buenos días, yo soy la maestra Evelyn Galván y voy a atender el Grupo Quinto B. Hola, mi nombre es Hilda Salgado Calderón y voy a atender el Quinto Grado Grupo C. Hola, mi nombre es Magdalena Cobado Garanis Peralta y soy la maestra de Quinto B. Buenos días, mi nombre es Jopita Zedano Cozada y voy a estar a cargo del Grupo de Sexto A. Buenos días, mi nombre es Alma Rosa Vazquez García y estoy a cargo del Sexto Grado Grupo C. Hola, mi nombre es Leticia Sánchez Cuero y parto del Sexto Grado Grupo B. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Annalilia Gutiérrez Cano, soy maestra de apoyo de la UCED. Buenos días, mi nombre es Lorena González y soy la promotora de Educación para la Salud. Buenos días, mi nombre es Anderana González y soy la promotora de Educación Artística. Buenos días niños y niñas, mi nombre es José Ramírez Gamboa y soy el profesor de Artes. Hola, buenos días, mi nombre es Alfonso Marín Cerna y soy el promotor de Educación Física. Hola, mi nombre es Juan Díaz García Reyes y soy su promotor de Educación Física. Y esta es la plantilla docente y del personal de apoyo que conformamos esta querida institución, profesor Fernando Aguilar Vilchis del turno matutino. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2021-2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.